Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Paraval, estamos en el capítulo número 4 de Pokémon Rubio Omega Dual Lock Y bien chicos, he estado levelando un poquito, creo que me he pasado la verdad Quizá tenemos que cancelar algún Pokémon en el combate, aunque yo espero que no suban más Aunque tenemos algún combate doble, eso sí que hay que tenerlo en cuenta Vale, y con qué empezamos o con qué hacemos el combate doble Yo tiraría de Croqueta y Zúnica, la verdad, va a ir a lo seguro, por lo menos vamos a lo seguro Y bien, espero que dejéis un buen like si os está gustando la serie, porque me ayudáis un montón Y también no olvidéis pasaros por el canal de Raxo, que también va subiendo capítulos Aunque yo la verdad no tengo ni idea de cómo le va También decir que estamos en el capítulo número 4 y en el siguiente ya hay que empezar a prepararse para el combate showdown contra Raxo Que espero que sea sencillo, la verdad Así que bien, ¿qué nos saca? ¿Qué es esto? ¿Herdi y el Spur? Vale, bien, dentro de lo malo, es bien, es bien, tiene sequía, Spur Ok, ok Vale, ¿y qué hacemos? Por ejemplo, vamos a tirar de hoja mágica a Herdier y de voz cautivadora le pegamos a los dos Y con un poquito de suerte a lo mejor... Ahí está, madre mía, qué hostia, un golpe crítico, perfecto Y matamos a Herdier de un golpe Bien, perfecto Y ese Spur, pues no sé qué tendrá, pero bueno, casi subimos de nivel con Croqueta Con Croqueta Psíquico Hostia, qué cabrón, eh Qué cabrón Pero dónde vas, haciéndome psíquico, pero tú qué problema tienes, chico Qué problema tienes, qué te he hecho yo si no te he hecho nada Vale, Croqueta usa hoja mágica, no matamos a ese... no lo matamos Madre mía, Bozarrón Ok Vamos a subir de nivel con los dos Pero bueno, eh... Yo creo que... no sé cuántos subtos tendrá el gimnasio, pero espero y deseo que no tenga muchos Un golpe crítico, perfecto Matamos a ese Spur y subimos de nivel con los dos, ¿no? Efectivamente, ahí está, nivel 14 con Croqueta Guay Perfecto Y Zúnica, nivel 14 Vale, vamos a ver Perfecto, guay, guay, guay Y nada, pues también deciros que necesitamos el objeto Piedra Hoja Para evolucionar a Panabar, que bueno, es nuestro Chimchar que ha evolucionado a Whipping Bell Que tiene una habilidad que es la hostia, sinceramente Y no... no le había dado mucho... en plan ahí como... no le había dado muchas vueltas Pero Garra Dura sube un 33% en los ataques de contacto, por lo que he leído Así que... cuidado, eh Cuidado con Whipping Bell, que igual... No sé a qué evolucionará cuando consigamos la Piedra Hoja, si la conseguimos Pero esa habilidad mola muchísimo Y luego también, pues... Lo que os he dicho Que el combate contra Raxo, la verdad Me tiene un poco ahí preocupado, la verdad Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien, esta bola nos da... nos da vallas Y vamos a entregárselas a nuestros Pokémon Porque ya creo que viene el gimnasio Así que le damos a Zúnica Perfecto También le vamos a dar a... A Cristo Pobretito, también se merece de vez en cuando Algún gesto Vale, y... ya estarías Tienen todos la valla Creo que aquí ya está Ciudad Férrica, ¿no? Si no recuerdo mal Por aquí tiene que haber un objeto de seguro ¿Hay un objeto? Ahí está, vale Que es Defensa X Drogas, bueno Not bad Not bad Y yo creo que ya tenemos por aquí La Ciudad Férrica Y también, pues... Tendremos Combatito Combatito contra Petra Que quiere que le Petremos Vale, eh... ¿Qué es esto? Hostia, Aura No me jodas Aura, dime que no quieres combate, por favor, eh No me digas que quieres combatir Que tengo los Pokémon muy leveleados, eh Pero muchísimo Y... bien Fennekin sube a nivel 16 Evoluciona Con lo cual Después del gimnasio Yo creo que Si nos damos prisa Y hacemos el gimnasio bien Y todo va bien Mmm... Fennekin podría evolucionar en este capítulo Lo cual sería estupendísimo Estupendísimo También tenemos el Ámbar viejo Que no sé si al... Eh... Conseguir el... El Pokémon Está aleatorio Lo cual sería muy bueno Pim, 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 pim Así que como no lo sé todavía No os digo, oye Que a lo mejor tengo una Aerodactyl Sería la hostia, pero no Vale, eh... Aunque vamos a empezar, eh Vamos a ir con... Con Zúnica de primeras La verdad Es el Pokémon que más seguridad me da ahora mismo Yo creo Eh... Ponemos también la animación de batalla Y sin más dilación Vamos al gimnasio Directamente Espero que no haya nada raro Antes del gimnasio A ver No viene nadie No viene ningún profesor No viene Aura Así que vamos a entrar Ahí está Primer gimnasio, chicos De la serie Ahí está Petra Madre mía Qué tensión, por favor ¡Hola! Tú debes de ser un nuevo aspirante, ¿verdad? Yo soy Petra La líder del gimnasio de Pokémon Ciudad Férrica ¿Qué? Pokémon o Pueblo Imagino que sea Pueblo Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores Pokémon Si me derrotas en combate te entregaré una medalla de gimnasio como prueba de tu fuerza Hacerte el desafío cuando estés listo Estar esperando con impaciencia el momento en que podamos medir nuestras fuerzas Hasta entonces te deseo un buen viaje Ahí se va Petra Dios mío Qué mal rollo Y cómo mola el gimnasio, eh Es guapísimo Eh... Me puedo saltar este Me lo puedo saltar ¿Vale? Este ya no, ¿no? ¡No, espérate! ¿Qué? ¿Me lo salto? ¿Me puedo saltar todos? ¡Me puedo saltar todos, chicos! Perfecto, pues ya está Directamente A por ella Vamos a ello Tenemos a Zúnica de primeras Ahí está el fósil Que no sé qué fósil es ese ahí Pero bueno Qué mal rollo da Tal y como esperaba Estaba segura de que seríais capaces de llegar hasta mí sin mayores dificultades ¿Me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tu técnica de combate? Pues yo creo que no Vamos a ganar a Petra Efectivamente Primer gimnasio, chicos Espero que sea fácil Solo pido eso Toxicroak Vale, Toxicroak Veneno contra veneno Tengo acróbata Tengo acróbata, eh ¿Qué puede tener este Toxicroak? No sé Acróbata, ¿vale? Hostia, alboroto Vale, está montando un alboroto Me ha hecho crítico ¿Qué cabrón? Acróbata Hazle un crítico No, no le haces esto Pero es súper eficaz Vale, Toxicroak sigue alborotado Seguimos con acróbata Alboroto Vale, ahora me debería curar con la valla Ahí está, nos curamos Bien, chicos De momento vamos bien, eh De momento fácil De momento fácil Creo que lo matamos, eh A base de acróbatas ¡Critico! ¿O no? No sé ¿No? ¿Lo hemos matado? En plan ahí ¿What the fuck? ¿Por qué? Antes No lo entiendo No lo entiendo por qué Pero bueno Vale, subimos de nivel 15 Perfecto Genial Túnica quiere aprender ¡Carga tóxica! Es bueno, eh Esto es muy bueno Vale, perfecto 65 Y encima si está envenenado Dobla el poder Bueno, bueno, bueno Esto es muy bueno Le hacemos que olvide Absorber Porque realmente No me interesa mucho Ahora mismo Y túnica está bastante bien Y saca a Forre 3 Voy a ir con Panabar Voy a tirar de Superdiente Y... Vuelvo con Túnica Vale, Forre 3 Genial Podría paralizarlo también, eh No estaría nada mal Superdiente Neblina Vale, neblina Bien Si sigues haciendo neblina ¡Oh! ¡Qué cabrón! Lo evita, tío ¿Con la neblina o qué? No me jodas Tijera X Hostia, qué hostión, chaval Golpe crítico De verdad De verdad Golpe crítico Qué probabilidad había Bien, no fallamos Mitad de vida Y tiene piel tosca Vamos a paralizarlo, eh Tijera X No me hagas crítico, por favor Lo aguantamos Bien Lo paralizamos Vale Eh... Piel tosta ¡Oh! Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos con Túnica Eh... Me cago en todo, tío, eh Me cago en todo Tengo que pegarle con ataques especiales Canto helado No me jodas Prioridad y todo, eh Vale, de momento canto helado No me preocupa Eh... Carga tóxica no le va a hacer nada Voz cautivadora Lo malo Es que... Como utilizo una super poción o algo Madre mía, no le quito nada, eh No le quito nada Y Tijera X cuando me quita Me quita bastante Vale, la neblina se ha disipado Voy a tirar una poción aquí con... Con mi amigo... Eh... Con mi amigo Zúnica Con mi amigo Zúnica Con mi amiga, más bien Tiramos poción Nos curamos Vale Tiene neblina Tiene neblina Que la vuelve a hacer Tengo algún ataque que pueda matar a este Forra 3 de un golpe Porque lo que no quiero es... Eh... Que use una super poción Y la va a usar, eh La va a usar Croqueta Pero es que Tijera X me... Canto helado Todo me... Todo me funde, eh Me funde, la verdad Rollo burbuja no Hoja mágica no Caída libre tampoco Tampoco Shuriken de agua tampoco Eh... Whisky... No, ni de coña Cristo tampoco tiene nada Astro Astro Halloween Hombre, Astro Hmm... ¿Qué decís? ¿Astro? Vamos a poner a Astro Vamos a poner a Astro Utilizamos Halloween Y... Impresionar, por ejemplo Vamos con ello A ver qué me hace Espero que no me hagas nada raro Por favor ¡Está paralizado! ¡Bien! ¡Vamos, Astro! Halloween Somos más rápidos Y ahora se convierte Al tipo fantasma también Con lo cual Tomado Madre mía Paralizado dos turnos Madre del amor hermoso Impresionar ¿Cuánto le quitamos? Impresionar Mátalo No tiene... No, no, no... Buah Piel tosca Si es que me quita vida Todo el rato Me quita vida Todo el rato Tijera X ¿Cuánto me quita? A ver Quita bastante poco Pero igualmente... Igualmente esto es una mierda Esto es una mierda Ahora tiene el tipo Fantasma también Pero... Claro No tengo ningún ataque así Que digas Cuidado, eh Cuidado que es la hostia Se va a curar chicos Es que se va a curar Se va a curar Pero lo tengo clarísimo Tengo que tirar de voz cautivadora Es que no tengo otra cosa Porque lo demás me hace daño Y... Y no, no No es bueno Tijera X ¿Cuánto me quita? Bastante poquito Espero que no me haga crítico En ningún momento La neblina Se ha disipado Así que ahora En principio A la neblina Acróbata Voz cautivadora Voy a tirar una voz cautivadora No creo que lo mate No lo mato ni de coña Ahora Va a utilizar Una... Va a utilizar una poción O una super poción Está clarísimo Está... Está más que claro Acróbata Poción Oh, tío Se cura todos los peces Todos Vale, lo bueno es que Como tiene muchos peces No se recupera tanto Acróbata Vale Piel tosca Eh... Creo que voy a tirar de acróbata Eh... Sinceramente Voy a curar a... Azúnica Y... Yo creo que de dos acróbatas Igual lo matamos Eh... No creo que utilice Más pociones Me curo básicamente Porque tiene piel tosca Y me está quitando vida Todo el rato Así que acróbata Vamos allá Pum Al siguiente Del siguiente muere Del siguiente muere Chicos Dijera X Del siguiente tiene que morir Del siguiente tiene que morir Vamos acróbata Mátalo Bien Vamos Piel tosca No me mata Y Petra Debilitada Primer gimnasio Conseguido chicos Primera medalla Madre mía 479 Subimos a nivel 16 Bien Y creo que Muchos van a subir a nivel 15 o 16 Por lo menos ¿No? Ahí está Panabar Sube a nivel 15 Vale Bien Psicocorte Si, si, si Psicocorte Está bien Aunque bueno Es físico Es lo malo Es que absorber De verdad Estoy de ver absorber Sinceramente Voy a quitar chupavidas Ya que absorber Al menos tiene staff Con whipping bell Genial Psicocorte Y por cierto Astro sube a nivel No No sube a nivel 16 Bola hielo Vale Le vamos a enseñar Bola hielo ¿Por qué no? Guay Me gustaría que evolucionara También en este capítulo Sinceramente Ya que tenemos tiempo Y no vamos mal Tampoco En minuto 14 O así Pues parece que Aún no he aprendido Bastante Pues no La verdad es que no Bien Bien ¿Qué se le va a hacer? Según las reglas De la liga Pokémon Los entrenadores Deben recibir esto Si derrotan a un líder Te entrego la medalla Piedra Oficial De la liga Pokémon Guay Ahí está Bien Primera medalla conseguida Chicos Y sin ninguna baja Encima Genial Los Pokémon Me obedecerán Hasta nivel 20 Y ya puedo utilizar Corte Me da Tumba rocas Que no sé si está aleatoria Que yo espero y deseo Que sí Así que vamos a ver Si está aleatoria Ojalá 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 Pues no Es tumba rocas Tumba rocas Tío Aunque bueno Debería enseñarse Algún Pokémon La verdad Se la podría enseñar A A croqueta La verdad Vamos a ver ¿Qué ataque le quitamos A croqueta? Es una buena pregunta Rayo burbuja Bueno ya hemos visto Que croqueta Es más buena Físicamente Así que Vamos a quitarle Rayo burbuja No no Quiero que Quiero que aprenda Quiero que aprenda Tumba rocas Encima le bajamos La velocidad A los Pokémon Lo cual es bueno Quitamos rayo burbuja Y Ahí está Aprende Tumba rocas Y la MT Se me va O sigue estando ahí La sigo teniendo Podríamos enseñárselo También a Cristo A ver Vale ¿Qué puede olvidar Cristo? ¿Qué puede olvidar? Cristo es más bueno Es más bueno Especialmente hablando Pero tampoco mucho más Voy a quitar fuerza Vale Genial Tenemos ya dos Pokémon Con un ataque De sentido Dentro de lo que cabe Y también hay que pensar Que hay que Hay que estar ahí Preparándonos ya Para el combate De showdown Contra Raxo Me están llamando Por teléfono Madre mía Que mala pinta Bien Puedo pasar Por aquí tranquilamente Genial Y ahí está Primer gimnasio Completado Chicos ¿Qué pasa? ¡Fuera! Apartados de mi camino Vale Hasta luego What the fuck Ahí vemos a un científico Que no se ¡Alto! No te lleves mis piezas Mis piezas de Lego ¿Pero dónde vas? Ahí se piran Y se van tranquilamente Bueno Se ha quedado ahí el tío Vale Vamos a poner Las animaciones de batalla Que no se vean ¿Y qué más podemos hacer En este capítulo? Me gustaría sobre todo Que evolucionara Astro Eso sería Estupendísimo Vamos a poner Astro De primeras Que vaya obteniendo Ahí experiencia rica E incluso Podríamos ya activar El repartir experiencia ¿No? Creo que ahora sí Podemos activarlo Aunque a ver El siguiente Hostia Hostia chicos El siguiente gimnasio Marcial Está a nivel 16 What the fuck Tío ¿En serio? ¿En serio está a nivel 16? ¿Nivel 16? ¿Nivel 16? ¿Y cuánto queda para ese gimnasio? Porque yo no creo que quede Relativamente poco Vale, vale Vamos a tener que capturar Un Pokémon Sí o sí Me dan la M o corte Lo cual es bueno Tenemos un objeto abajo Tenemos dos Incluso que tenemos que coger Así que Vamos a capturar Un nuevo Pokémon Y al menos tenemos Un poco ahí De experiencia Para entregar Vale ¿Y qué más? ¿Podemos ir por arriba? Nueva ruta quizá Ruta 115 Vale Aquí no hemos capturado Ningún Pokémon Lo cual es positivo Si es que hay alguna Zona de hierba O algo No hay nada No me jodas Hostia, qué mal ¿En serio no hay nada? ¿Really? ¿No hay nada? Solo hay un objeto ahí Bueno, pues vamos a cogerlo Esperando que sea una Piedra hoja Pero no lo es Efectivamente Eh... ¿De verdad? Pues qué mal, eh Vale Aquí no podemos capturar Y no hay nada aquí ¿Para qué me hacen venir aquí? Ni idea, la verdad Me imagino que es para cuando tenga Surf Pues tendrá sentido venir aquí Vale, pues No podemos capturar en esta ruta Vamos a ver en la siguiente Si es que hay alguna Oh no, tío El tío este Qué pesado Vale, sí Que te ayude Lo haré Tranquilo, no te preocupes ¿Y esto qué es? Eh... Aquí tiene que haber un objeto, ¿no? Si no, ¿para qué está eso? What the fuck? No entiendo nada Vale, eh... ¿Hay alguna...? No, solo puedo ir por ahí Bien, imagino que estará el... El enemigo El equipo magma Pero... Ojalá me dejen... Vale, ruta 116 Aquí sí, chicos Vamos allá Se está acabando el capítulo Pero antes Capturamos un Pokémon Primer Pokémon De ruta Es... Toma, Riperior Este sí Riperior a nivel 6 Casi nada Buah, lo malo que lo matan De un ataque de tipo agua Muere A no ser que tenga ¿Te imaginas que tiene Absor... Absorber agua o algo así? Uff... Me muero, la verdad Te juro que me muero 20 Pokéballs Eh... No sé realmente... Cuánto me va a costar Capturar este Pokémon Pero vamos allá Por favor, captúrate la primera Una Dos No se captura Vale La obvia Otra vez Mmm... Otra vez Bueno Puedo ir con Panabar Y tirar de... Superdiente Esto es Riperior Hay que capturarlo, chicos, eh Hay que capturarlo Sí o sí ¿Golpe Karate? Guay No está mal No está mal Vale Eh... Superdiente Ahí estaríamos Perfecto Viento cortante Seguimos con Superdiente No hagas nada raro No te... Sacrifiques Ni hagas cosas extrañas Tiramos la Pokéball Y este Riperior, chicos Va a venirse al equipo Ya te lo digo yo Que se viene al equipo Y a ver qué habilidad tiene Por favor Que no le hagan efecto Los ataques de tipo agua Sería genial, eh Ahí está Tres Capturado Riperior Capturado Y hay que ponerle Un buen nombre Que en este caso Va a ser Eh... La de luz Para la suba nivel 16 Por cierto Astro Astro sube nivel 15 Lo cual es positivo Mmm... Y para la base Ya no podemos utilizarlo Madre mía Pero de verdad Es que voy super leveleado, tío Voy super extra leveleado Aunque bueno Tenemos aquí a Riperior Que nos va a dar Bastante seguridad Yo creo Le ponemos un mote Efectivamente Se va a llamar Eh... La de luz Un saludito para la de luz Que esperemos que dure mucho En la serie Este Riperior Vamos a ver Eh... Uh, lo hemos enviado a la caja Lo cual es... Positivo Y a ver a qué Pokémon Quitamos ahora mismo Del equipo Mmm... Hmm... Yo quitaría la verdad O a Timbur O... O a... O a... O a Swainup Swainup Porque... No me inspira Ninguna confianza La verdad Vale, eh... Uh, qué tiene Estoy viendo la habilidad No sé Quiero leer lo que es Quiero leerlo bien Sube la velocidad Cuando hay sol Bueno Bueno Otra vez Golpe Karate Rayo Aurora Y Viento Cortante Nos ha salido neutro Tiene bastante poca velocidad Bueno Bueno, a ver Es un Riperior, chicos ¿Vale? La habilidad tampoco es que sea Muy espectacular Lo vamos a poner en el team Quitamos a... Hmm... Voy a quitar a Swainup Sinceramente Lo voy a quitar Porque hasta que no Lo podamos solucionar A nivel 33 Es un poco Llevarlo por llevarlo ¿Sabes? Y sinceramente Timbur Sube a nivel 25 Así que lo tenemos Más fácil Por decirlo de alguna manera Así que espero que os haya gustado mucho Este capítulo Hemos conseguido Vencer a Petra En el siguiente Ya tenemos que avanzar un poquito Y irnos preparando Para el gimnasio Uy, para el gimnasio Para el combate contra Raxo Que hay que ver A ver que Pokémon Nos llevamos Y nada Un saludito Y hasta la próxima Adiós